Buenos días Bueno, este es el amanecer de Miami Estoy entrando aquí por la 37 avenida del Norwest Esta avenida está en reparación Ya pueden ver Todos los baches Todos esos pilotos enaranjados Esos que están cortando el asfalto Hoy es martes 20 de febrero del 2024 Gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios Por este nuevo día que creó por nosotros Gracias a nuestro Señor Jesucristo Quien vino en carne y fue a la cruz por nuestros pecados Gracias al Espíritu Santo Que hoy está entre nosotros y es quien nos guía Gracias Señor por su paz, por su misericordia Por aceptarnos Ser parte de su familia Gracias por perdonar nuestro pecado Gracias por su justicia Gracias por todo a nuestro Señor Jesucristo Y le rogamos también por todos los mandatarios del mundo Todos los políticos Que siempre se cumpla la voluntad de nuestro Dios y Padre Gracias por este nuevo día Amén Está lleno de baches Está difícil Hay que ir despacito Bueno, ya hoy es martes Son las 6.33 de la mañana Las temperaturas bastante bajas 54 grados para enjague Esta es la 37 avenida del Nongues Y allá parece como si estuviera pasando el tren Esta avenida está bastante dañado Los carros de carga, los grandes y las rastras han dañado la falta Y está en reparación Están rompiendo toda la calle Y estoy transitando por aquí esta mañana Amanecer de Miami Solo para una ruta diferente Del estado del sol Florida Ciudad de Miami Bueno, ya estoy saliendo de Miami Ya estoy entrando lo que es Tal vez no tenga salida esto por aquí Mejor busco la otra salida Porque todo esto está muy dañado La otra vía es mejor Voy a entrar Este semáforo que pasé ahí Es la 71 calle Aquí Y al cruzar Ya el ferrocarril Es la 17 calle De Liz Porque pasamos ya a Jallalía Menos mal que está cerca aquí Recordaron la calle Ya ven muchos baches Está todo dañado Huesco profundo Esta es la 71 calle Tierra del norwest 17 de Liz Estamos entrando En territorio De la ciudad de Jallalía Y de ahí Bueno, puedo ir hasta allá Hasta la 10 avenida Pero voy a entrar por esta Que es la 11 Ya otra vez he entrado por aquí Para evitar el tráfico por la 10 avenida Y ahora voy a entrar aquí A esta calle Que es la 19 calle Que es la 19 calle de Liz En dirección a la 10 avenida Esta es el amanecer en la ciudad de Jallalía Se mantiene a 54 grados La temperatura Para Nice Son las 6.37 de la mañana Aquí estamos 10 avenidas De Liz Allá vamos 6.37 minutos Bueno, ahora ya bajó Está marcando 53 grados La temperatura O sea que esto Va a mantenerse frío Creo que En los últimos 20 años Este es el mes de febrero Más frío Miren los cielos Cómo están Ni una estrella Ayer pensábamos que era agua Pero ya vemos que Esto es frío Buenos días Y el Señor les bendiga Gracias